Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí en Disney Studios. Sí, bueno, ya vamos a entrar a Disney, pero estamos viendo un poquito a Disney para poder entrar a todo. Bueno, vengan conmigo. ¡Angelina nos recibió Miki! ¡Mírenlo ahí bailando! ¡Hola Miki! ¡Mira Angie! ¡Te mando un beso! ¡Mira que bien baila! ¡Tiene swing! ¡Muy bien Miki! ¡Miren qué bonito este sitio! ¡Con muchas luces de colores! ¡Y la ambientación así como de los años 60! ¡Y la música está buena! ¡Miren qué bonito! ¡Miren qué ruido! ¡Qué bonito! Disney Studios. ¡Ajá, a bailar! ¡Vamos Angie! ¿Viste Angie? Así rellenaban la gasolina antes. Y las tiendas. Vamos a entrar a muchas tiendas hoy. A ver. ¡Qué alegría que nos recibió Miki! Angie, él es Walt Disney. Él es el creador de este parque. Ahí está agarradito de la mano con Miki. ¿Qué te parece? ¿Lo conocías? No. Pues bueno, para todos los que nos están viendo y no lo sabían, ese señor se llama Walt Disney. Y fue el que creó toda esta gran aventura de estos parques. Así que, Walt, gracias. Vamos a seguir recorriendo. Estamos entrando a Cars. Angie, vas a montarte en Cars. Sí. Y nos montamos en la atracción de Cars. Y acaban de cerrar las puertas. Tenemos mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿No sabe por qué estás nerviosa? Yo sí, porque me van a mojar. Esa es la piel. ¡Uy! La pergosa es por el último. ¡Ah, mira! Mira! ¡C Self! ¡62 y al final! el bachense la torre Eiffel construida con puras herramientas y partes de coches y aquí quien está oh la torre Eiffel construida wow es tan grande ya empezamos ay dios que nos espera ayán ya agárreme la mano agárreme la mano porque me pusieron de este lado ay miren ay dios mio 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 this canyon is so beautiful and calm ay dios mio ah wow ay dios mio ay dios mio ay ah 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 attention préparez-vous ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! 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 miren estas franelitas que hay a ratatouille con sus coros las chaquetas los delantales los trajes de chef guau qué belleza mira los platos y mira qué bellas estas tazas a verla qué bonita está qué bonita a ver qué hay más por ahí a ver vamos a mostrarle mira esto me encanta mira angie qué bonita vamos a seguir viendo primero ven qué bonito eso está muy bonita está preciosa mira este plato con la cara de mí y ese también miren este es un set de 4 qué bonito es todo lo de disney qué bonito es todo lo de disney mira qué hermosura cuál te gusta este verdad esa taza qué delicada qué bonita mira y esto es de cafecito pequeño los termos los platos ay mira estos son de corazones angie estas tazas la franela miras esta miras esta miras esta campanita que se llama dream factory saben dónde estamos ahora ahora estamos en un teatro estamos en un teatro pero встреч ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a matarnos en las alfombras de Aladín Mágica. miren miren a la que vamos a ir a la de fronza ahora me voy a sacar una foto con el de fronza no sé cómo se llama pero sé cómo se llama el rey no es ven creo que no nos acordamos sí hola bien muy bien como te llamas dónde está ah sí ¿tú quieres una foto con mi amigo? sí gracias y adiós hasta luego adiós Elsa Angie son preciosas ¿verdad? así te las imaginabas por fin las conociste en la vida real qué belleza sí ¿cómo te llamas? Angelina ¿estás pasando un buen día? sí he ido a Disney ¿cómo te llamas? sí 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 Amigos, espero que os haya gustado Disney Land Studios, y bueno, yo ya me quiero despedir y espero que les haya gustado todas las atracciones que nos montamos, espero que les haya gustado Ratatouille, las tiendas, sacarme fotos con los personajes, y bueno, nosotros vamos a seguir paseando un poco, y quiero decirles que gracias por ver todos mis videos y ya me voy a despedir, así que de hoy si les haya gustado darle like, suscribiros a mi canal, adiós. Gracias por ver el video.